Muy buenas tardes, compañeros. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 15 de la Comisión de Promociones al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, del día 7 de octubre del 2022. Para lo cual, pido a nuestro secretario técnico, la regidora Mireya, nombre de la lista de asistencia y verificación de Coru. Adelante. Buenas tardes. Con su permiso, Presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Albrete. Ciudadana Rosadriana Reynosa Valera. En el caso del ciudadano Francisco Aceves Albrete, dejó un oficio de justificación por su asistencia. Somos cinco de nueve. Hay coro, entonces, para cuál son válidos los acuerdos que de esta reunión se lleven a cabo. Y siendo las doce cuarenta y una del día de hoy, damos por iniciada esta reunión. Para lo cual, pido a nuestra secretaria, regidora Mireya, lea el orden del día, por favor. Con su permiso. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio número 588-2022, suscrito por el licenciado Oscar Hernández Lomelí, director de promoción económica, donde solicita el análisis y la aprobación de solicitudes que participaron en la convocatoria para asistir en la expoferia del comercio y en la convención nacional de delegaciones, sectores y ramas, Cana Sintra 2022, a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán. Punto número cinco, perdón, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que sirven levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Punto número tres, mediante oficio número 588-2022, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita el análisis y la aprobación de solicitudes que participaron en la convocatoria para asistir en la expoferia del comercio y en la convención nacional de delegaciones, sectores y ramas, Cana Sintra 2022, a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es cuanto. Gracias, regidora Mireia. Informarles que, como sabrán, en la sesión número 14, sesión de comisión, aprobamos la participación y la realización de la convocatoria para invitar a nuestros empresarios y comerciantes a participar en la expoferia Yucatán, Mérida-Yucatán, en la cual nos invitaba a dos momentos del evento. Uno donde organiza Cana Sintra, no tuvimos, cerró la convocatoria del día jueves y solo hubo participantes, cuatro participantes que tengo ya registrados para la participación en la feria de la Cámara de Comercio. De Cana Sintra no se registró ninguno, por lo tanto, no registramos participación y solo participaremos entonces en la ya mencionada del 13 al 16 de octubre de Canaco, que será la primera etapa de esta expo, y bueno, pues para lo cual voy a mencionarle quiénes son las empresas participantes, y entonces, en esta mesa, como acordamos, se determinará el apoyo y la aprobación de la participación de estos comerciantes. Bien, doy lectura de ello. Primer participante que se registró es comercializadora Alipsa, S-A-S-S-D-R-L-D-C-V, es una microempresa. Segunda es Susana Monserrat Arce Barba, es una emprendedora. Tercera, Atziri Escarlet Rolón Díaz, también es emprendedora. Cuarta, la señora Eréndira Díaz Franco, emprendedora. Las últimas tres son artesanas. Habíamos quedado en la reunión de la comisión también que era importante, pues sobre todo apoyar al emprendimiento de las comerciantes que apenas están iniciando, ¿verdad? Entonces, bien, el día de hoy tengo como invitado al licenciado Óscar Eduardo Aceves Franco, quien lleva a cabo esa tarea de la convocatoria a esta participación, para lo cual, si están de acuerdo, les pido levantar su mano para que adunde más en cuanto a la convocatoria y la participación de cada uno de los integrantes de estas micro y empresarias que se registraron. Si están de acuerdo en darle uso de la voz de Pius, se van a levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Adelante, licenciado Óscar. Gracias, buenas tardes, regidores. Pues les comento que de los registros que se abrieron, tenemos el de la empresa. Es una microempresa que se dedica al neofilizado de productos, sobre todo de frutas. Está trabajando también ya con Opal y otros productos. Le interesó mucho lo de Expo Comercio. Las otras tres solicitudes son de emprendedoras. Como saben, en las reglas de operación que se aprobaron el día de ayer, que tuvieron bien aprobar, se les abrió la puerta en si eres microempresa, si eres emprendedor o eres artesano. ¿Qué diferencial emprendedor del artesano, su credencial de artesano? Pero para no cerrarles la puerta a aquellos que realizan este tipo de actividad, pero que la dirección de fomento artesanal no se los considera, lo apuntemos como emprendedores. Esto es porque estas reglas están abiertas para que sea, por ejemplo, este tipo de expos puedan participar cualquiera de las tres categorías. A cada una les pedimos cierta documentación. En el caso de la microempresa, se hizo entrega de su identificación oficial de representante legal, junto con su acta constitutiva, su CURP, su constancia de situación fiscal, el comprobante de domicilio fiscal, la carta bajo protesta de decir verdad, el SUA, en el caso de cuando es microempresa, también les hacemos el anexo C, que es donde explican si son empresa familiar o en tu empleo, y el por qué no tienen empleos ante el seguro, y la carta de petición, que es donde se ahondan un poquito más del por qué quieren participar y a qué se dedica la empresa. Todas las solicitudes lo que tienen en común es que esa carta se comprometen a 20 días posterior, pero a no más de 20 días posteriores del evento, nos generen un informe de los resultados que obtuvieron en esa expo para nosotros medir, si este fue bueno, pues seguir participando en este tipo de expos. De igual manera, aquí están las solicitudes por si gustan revisar. En el caso de los emprendedores, ¿qué les pedimos? Su identificación oficial, su CURP, constancia de situación fiscal. En este caso, si no tienen la constancia, es un anexo C donde explican el por qué no están dados de alta en Hacienda. En el caso de la aprendedora Monserrat, ella sí cuenta con su constancia. En el caso de Axiri y de la señora Heréndira, ellas hacen una carta de que como son empresa familiar y microempresa, están en ese proceso de análisis de, ¿sabes qué? ¿qué beneficios tengo? Lo importante para nosotros de que participen estas personas en la expo es que vean el impacto que pueden tener sus productos y el crecimiento que pueden tener es potencial. Por lo mismo, pues pongo a su disposición estas solicitudes. Les recuerdo, el espacio son tres stands de 3x3, va a estar en forma de L, no va a tener paredes internas para hacer un pabellón más grande porque Canaco nos tiene como municipio invitado de honor a esta expo. Entonces, pues sería una digna representación. Al igual comentarles que como promoción, también en conjunto con Turismo se van a llevar diferentes productos de emprendedores de TEPA para tener representación y hacer un stand todavía más bonito. Les cuento. Gracias. Gracias, licenciado Óscar. Vamos a, entonces, voy a nombrar cada uno de los requisitos para que ustedes los conozcan y verifiquemos que estén completos, si gustan. O antes, ¿quieren hacer alguna aclaración? Sí. Adelante, le damos el uso de la voz a la regidora Beatriz y después a usted en el turno, como fue, pidiendo el uso de la voz. Adelante. Yo quiero preguntar, ¿con cuánto se les está apoyando o cómo es el apoyo que se les va a dar a ellos? Quedamos en que íbamos a pagar los stands, ellos hacen el montaje y acondicionan sus pabellones, que de todas maneras logísticamente nos está ayudando el gobierno de Mérida para adecuar lo más que puedan las condiciones de los stands. Pero efectivamente, lo que aprobamos en la comisión pasada es el pago de los stands única y exclusivamente, es lo que va a erogar el municipio, como se acordó anteriormente, por medio de acuerdo de la comisión pasada. Solo de los stands. Sí. Gracias. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenos días. Gracias, compañeros. Gracias, presidenta. Nada más, yo me confundí porque en el punto del orden del día viene referente a Canacintra. Porque ustedes han mencionado varias veces que es Canaco, entonces ya no supe si es el evento de Canacintra o es el de Canaco. Sí, recuerdan en la comisión, gracias, regidor. Son dos etapas de la feria, lo comentaba. Del 13 al 16 es la Expo Mérida-Yucatán, Comercio, Cámara de Comercio. Y después del 16, perdón, 19 al 22, era la de Canacintra. Son eventos mundiales. Sí. Pero eran en dos etapas de exposición. ¿Es Canaco o es Canacintra? Quedamos con Canaco nada más. Canacintra no hubo registros para participar. En la convocatoria nadie se registró para participar. Entonces, el punto debería ser Canaco. Lo dejé así porque cuando se aprobó era hacer la convocatoria y es la que estamos revisando, la convocatoria para ambas. Aprobamos en la reunión de comisión la vez pasada que se iban a hacer la convocatoria para la participación en las dos expos, pero no hubo registros. Desde el inicio comentaba yo, no participaremos porque no hubo registro, entonces no vamos a pagar están, aunque se aprobó, se recordarán, habíamos aprobado en la comisión anterior, tres están de Canaco y dos de Canacintra. Entonces, los de Canacintra desechamos porque no hubo participación. Entonces, no se pagó, no se va a participar, solo en la de Canaco, que son los primeros días del festival. No sé si con eso… Por eso es lo que estoy preguntando, porque aquí dice el evento de Canacintra, pero es que al de Canacintra no hubo, que nada más al de Canaco. Entonces, ¿el punto debe decir Canaco o no entienden? Es que sí dice. Bueno, lo que pasa es que, como dice la regidora, se compraron tres espacios en Canaco, que es Expo Comercio del 13 al 16, y se apartaron dos en Canacintra, que es el nivel nacional. Pero el día jueves que cerró la convocatoria, solamente hubo estas interesadas para Canaco. Entonces, para Canacintra no. Y hablando con Canacintra, pues, dejamos los stands, no lo pagamos, de hecho, ese dinero todavía está. Pero, como a este punto se había mandado ya, o sea, se les había solicitado, se les hizo llegar, creo, el miércoles, para convocar, pero el día jueves, por la tarde que se cerró la convocatoria, pues, solamente quedaron esas para Canaco, no para Canacintra. La Expo se llama… Aquí vienen los dos nombres, a lo mejor con eso suplimos la… Y podemos agregar… Lo voy a repetir. Entonces, es para Canaco, o sea… Definitivo. La primera Expo se llama Expo Feria Comercio, esa es la de Canaco, en la que sí vamos a participar porque sí hubo registro. Primera Expo Feria Comercio, hasta ahí nos quedamos, que es la que vamos a participar. Y agregamos la otra porque, pues, no podíamos dejar de informar a esta comisión que aprobó la participación en la Canacintra, que no hubo registro. Entonces, vamos a aprobar solo los que se registraron a la Expo Feria Comercio, que es la de la Canaco. Del 16 a la… Perdón, del 13 al 16, las dos. Como menciona Canaco y acá no dice Canaco. Tenemos que ponerle… Ajá, la de la Canaco, le falta aquí ponerle… Solo faltó la palabra Canaco. Canaco. Expo Feria del Comercio, que es la otra, la de Canacintra. Y Ramas Canacintra, 2022. Así es. Nos faltó la palabra Canaco, estoy de acuerdo con usted, médico. La debería de ser… La de Expo Feria Comercio Canaco. Entonces, la otra, ¿para qué la ponen? La pusimos porque ya hemos hecho la apertura de hacer la convocatoria. No estamos aprobando, ¿no? Bueno, estamos diciendo que no se aprobó porque hubo convocatoria, más no hubo participación. O sea, yo creo que… Bueno, no sé si me equivoco. Es como informarles que si les damos convocatoria, y se aprobó en el acuerdo de la comisión anterior, donde íbamos a invitar para participar en ExaExpo. Entonces, sí se invitó, sí se dio convocatoria, pero no hubo participación, entonces nada más es informarles en esta, no vamos a elegir quién va a participar porque no participaremos por falta de… No de convocatoria, sino de interés de ellos. No sé si con eso suplimos. Sí. Adelante, licenciada Betty, después. Yo creo que aquí es solamente un error de forma. Sí. Lo que pasa es que está en un solo punto los dos. Si lo hubieran separado a lo mejor. Así es. Pero está en un solo punto los dos, por eso se quedó así. De acuerdo. Pero está bien. Sí. Aquí nada más en el acta, que sí se ponga que para Canacitra no tenemos este espacio. Participantes. Ni tampoco la participación. Así es. Ok. Gracias. En el acta lo registramos, si gustan. Que se agregue la palabra canajo y que Canacitra… Y que se especifique. No, que se especifique que la Canacitra no va… No participamos de la… No participamos de la… Sí, está especificado. Yo también estoy con lo mismo aquí del regidor. Que no está especificado lo de Canacitra. O sea, más bien nada más… En la redacción tuvimos que haberlo aclarado mucho más para que se entendiera bien. De acuerdo, una disculpa. Sí, es una omisión de información, ¿verdad? Para que fuera más claro el punto. Adelante, regidora. Bien, nada más preguntar. Son cinco solicitudes… Cuatro solicitudes para… Canaco. La expo comercio. Expoferia del comercio. ¿Y eran… ¿Cuántos lugares se tienen ahí? Ahí se tienen tres estandos. Tres estandos. O sea, uno quedaría sin apoyo. Va a quedar como en forma de… En el pabellón. Este… Ay, perdón. Va a quedar como en forma de L, de pabellón. No va a tener puertas. O sea, no va a tener… Divisiones. Divisiones para abrir más el panorama y que se vea más bonito como un pabellón TEPO. Entonces, ahí podemos acomodar fácil a estas cuatro, a estas personas. Ay, esa es mi pregunta. Sí van los cuatro. Sí, sí, sí. De hecho, lo comentaba también. Van cuatro interesados. Y habíamos dicho desde la comisión pasada, es turismo tiene que entrar. Entonces, era como para difundir los productos que no pueden ir, pero que podemos aprovechar el espacio para hacer promoción de tequila, de textiles, de lo que la gente nos quiera permitir llevar en representación de ellos, junto con folletería, que es lo que decía Óscar, ya les hemos estado invitando a los que no pudieron participar porque no tienen las condiciones por el tiempo, la fecha, o porque no alcanzaron a registrarse, como quiera que sea, que TEPO sea bien presentado allá, con muestras de algunos que van a aceptar la invitación, otros que a lo mejor no tuvieron tiempo de mandarnos información o no se prepararon, pues entonces vamos a llevar a los que sí nos den sus productos y su información folletería y datos de contacto para cualquier posibilidad que pueda haber de negocio para ellos. Adelante, regidora. Gracias, con su permiso. En la comisión anterior, se supone que autorizamos tres stands para Canaco, dos para Canacintra. Así es, correcto. Y los íbamos a dividir. Si nada más son los stands, ¿tiene que ser uno por persona? ¿Una persona por stands? No, mira, habíamos dicho que dos para dos, ¿verdad? Aquí son cuatro. De tres o tres stands, si lo hubiéramos dejado dividido, pues sí, iban a quedar, como dijimos, de metro y medio. Por ejemplo, por decir, pudiéramos, como habíamos dicho la vez pasada, dos a un stand, otros dos a otro stand y otro para turismo, porque no cumplimos con cinco para hacerlo mitad y mitad. Para evitar esa división, dejamos, como lo dijo Oscar, en un solo stand los tres para distribuir los productos con sus piezas de cada quien. O sea, no vamos a limitar a que nos toque a nosotros, ah, un stand y ellos se dividan a otros dos. No hay necesidad. Va a ser un payabellón completo de Patitlán. Se aprovecha todo el espacio, se viste de Patitlán y con eso... Entonces, van los cuatro. Van esos cuatro más turismo. ¿Alguna otra duda, compañeros? Estamos de acuerdo. Sí, adelante. Un comentario, nada más una información, ya aparte de este punto es, ¿va alguien del área de promoción económica del municipio al evento? Sí. No, nada más como información, gracias. Sí. Y pues bueno, ya veríamos cómo es invitado especial nuestro municipio, que es la primera vez que participa. Va a estar el gobernador de Yucatán, va a estar el alcalde de Mérida. Están invitando al presidente. Entonces, vamos a ver qué más autoridades se tienen que subir a la agenda, porque, pues, si hay esa apertura del presidente. En la estancia, voy a estar bien con los empresarios y también con la gente que tuvimos. Así es. Muy bien. Entonces, ese es el tema y probablemente va a una comitiva más acompañándonos. Ya se hicieron los nombres cuando el presidente decía si va o quién es más asistente. ¿Alguna otra duda? ¿Es todo? Bien. Voy a dar lectura a los requisitos y documentos que cada uno presentó para que queden legítimamente registrados que todo estuvo completo. Ya lo dije. Ah, ya con lo que les explicó. Perfecto. Entonces, si están de acuerdo y no hay otra aportación, les pido que sirven levantar su mano a los que estén de acuerdo con aprobar este punto. Se aproba por unanimidad. Bien. Punto… Siguiente punto, regidor. Punto número cuatro. Puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? ¿Agregar algo más? Bien. No va a haber ninguno. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco. Clausura. Siendo las 12.59 del día de hoy, damos por clausurada esta quinceava reunión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Muchas gracias por su tiempo y participación. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.